Vamos a bailar esa salsa que ha pedido Música Música Quiero dedicar esa salsa especialmente para la gozadera Deseándose Música Música Escúchala Música Te veo en la calle Nada se tropea Para el chino bicha Y en un instante Se acerrician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Ese hombre contigo Manita raza loca Chicano 16 La gente en el San Juan de Huistán El coche y el caracol Lento Es que después de aquel fracaso Nos buscan y tío Por no estar solos Entre los primeros hijos en la calle Los conocimos Una organización hicimos Niñas de lisa Así nos pusimos La placa Nunca estamos Y me la paso La pequeña Monsi La famosa Chaparrita Y su pequeña Nayelita Cada día y cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Llegó la vampirmanía Llegó la vampirmanía Llegó la vampirmanía Desde el barrio de la unión Cuando tiemblo y me dejamos Sobre ella Deseándote Allá del barrio de la unión Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa Deseándote Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Mientras mis manos Con tus manos Me acarrición Y pero en ti Veo el volumen La memoria de tu abrazo Y la gozadera De la pasión De cuerpo a cuerpo Nos gastamos Deseándote Deseándote Cada día En la organización Deseándote Para hundirme Para hundirme En tus abismos Para que te desaguante Visitar Deseándote El concho Y el caracol Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás Deseándote En la farsa Para hundirme Para hundirme Saboreándome 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 Con la cosita En cerca Propingal 79 Y la pasión La calificación RSF Siempre amor Ajá Fandoche Ajá Salsa Fandoche Publicidad de sonris Para hundirme Fandoche Deseándote Deseándote Cada día Cada noche ¿Cómo dice? Buscamos tú y yo Cariño Por no estar Solos Policía Policía Deseándote Para hundirme Llegó el mascabrón Llegó el mascabrón Llegó el mascabrón Llegó el 111 Para hundirme Por el corazón El abismo De tu cuerpo Para hundirme Para hundirme Cada día Cada noche Cada noche Cada día Cada noche Cada día Cada noche Cuando nuestros cuerpos Disfrutamos tu y yo